El directo, pero aún vengo a dejar el Prime. Saludos, muchas gracias, Juancho. Gracias a personas como tú, cadukers que se acuerdan de que les está caducando y vienen al canal y lo sueltan, ya sea en directo o fuera de directo, gracias a eso, algunas veces, mínimo una vez al mes, Ruth y yo nos podemos comer un sushi. Pero como cada vez esos tiempos son más bajos, he comprado ya directamente las algas nori. Compré 100 algas nori y dentro de poquito empezar a hacer el sushi yo porque va a ser más barato. Pero bueno, gente, poco a poco, poco a poco. No pasa nada. El takeout es para ricos, es lo que hay. Pero bueno, les voy a salsear un poco, gente. Les voy a salsear un poco porque ustedes ya saben que estaba buscando la multiclase a Druida y al final la he conseguido. He multiclaseado a saberle a la jardinería. Realmente no, realmente no le sé a nada de la jardinería, pero he pasado los últimos cuatro días la verdad es que bastante, bastante enharinado dentro de lo que vendría siendo mi jardincito. Ustedes saben que yo tengo un patio y tengo un terreno muy, muy chiquitín, apenas un par de metros cuadrados y en ese par de metros cuadrados hay arbustos que sinceramente estoy pensando bastante fuerte el arrancarlos de cuajo y que desaparezcan de ahí. Tengo un laurel, tengo cosillas. Me gustan a mí las hierbas frescas. Ya saben ustedes que a mí las hierbas fresquesitas me gustan, me gustan mucho. Y no sé muy bien qué hacer con este terreno porque es el típico terreno que tiene por detrás un sustrato fértil y luego por encima tiene piedra blanca para poder pisar por encima y la planta directamente como que sale de agujeritos que se deja en la camita de piedra blanca. La Aurelio está rollo un poquito salvajado así que tuve que ir con una sierra que tengo que la verdad es que la sierra no la uso porque tengo que estar rollo así rascando como si fuese un plebeyo medieval, ¿no? Pero es verdad como que es la sierra por aquí y por el otro lado tiene un gancho en el que puedo enganchar, tirar con una polea y corta el árbol que es una maravilla. Entonces pues bueno, he estado ahí rollo como cortándole las ramas especialmente por un lado para poder acceder a la base del árbol porque pues bueno, tengo ahí el enganche para la manguera y alguna caracosilla. Y bueno, pues la verdad es que yo pensaba que me iba a llevar poquito trabajo y ha sido una de las pesadillas más gordas a las que me he enfrentado desde que tengo la casa, ¿eh? Muy, 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 muy heavy pero muy heavy. Para empezar, básicamente no sabía yo hasta qué punto ese terreno en un año se había convertido en la selva. Había rollo encontrado su lugar en la naturaleza y ha dicho no te preocupes mi pana nosotros nos hacemos aquí nuestro ecosistema están aquí los bichos están aquí rollo las cosas en descomposición estamos de Chile así que relájate. Pues bueno, a mí lo que me llamó originalmente a intentar apañar esto era que había un cardo que había empezado a crecer de forma desmesurada pero desmesurada. Al principio solamente era un cardo luego después eran dos luego después eran varios y básicamente eran cardos que tenían un tallo como estos tres dedos que estaban rollo saliendo y que bueno, que ya no se podían abrir la puerta para pillar un paquete porque directamente abrías la puerta y el cardo se asomaba en plan hola, buenas tardes y que ocurrió en cuestión de tres semanas o sea, increíble. No sabía yo que los cardos tenían la capacidad de crecer así de rápido. Bueno, básicamente además de que los cardos me han tocado las narices porque tengo yo como una especie de como un embellecedor de piedra que son dos piedras gigantescas como en plan de forma de embellecedor que supongo que están clavados en la tierra como si fuesen una tumba para empezar me ha empujado uno de ellos así que ya no están perfectamente simétricos porque uno de ellos está un poquito así porque a la que ha crecido por el otro lado del cardo lo ha empujado y luego después como está eso pues claro, no sé muy bien qué hacer lo ideal sería como coger una palanca levantarlo y luego después coger la raíz del cardo y arrancarla de cuajo y luego después volver otra vez a ponerlo pero mira, mucho texto o sea, sinceramente he dicho mira, no me molesta tanto por ahora es un detallito que no se ve y si de aquí al futuro me encuentro que estoy exactamente en las mismas pues bueno, pues ya llegará al punto de hacerlo además de esto como es obvio hay bichitos ahí dentro y me dan un poco de cosa sinceramente que no pasa nada es un ecosistema quiero decir si tienes plantas pues es parte del ciclo de la vida ¿no? es un ciclo sin fin es lo que es entonces pues bueno pues están las cochinillas están los bichos bola extraños así como renegríos que salen y que luego después se meten dentro de la tierra y que se esconden y se hace una bolita y hay caracoles por todas partes pero muchísimos muchísimos caracoles hasta un punto en el que me he asustado Raúlce una vez estaba rollo como metiendo el coche a la que nos estábamos rollo como dando la vuelta nos encontramos con que había un caracol y Raúlce ay Dios mío un caracol que bien que mono le voy a dejar aquí a ver si tal y al día siguiente no estaba al día siguiente no estaba el caracol y estaba feliz en plan ay eso significa que está bien porque se ha ido entonces no será no, no, no no es un caracol o sea mientras estaba trabajando vi yo que sé 12 caracoles o sea impresionante entonces pues bueno la cuestión de esto es que estaba hecho un zorro estaba hecho unos zorros el patio este la zona plantable vamos a decir entonces pues lo primero que hice fue meterme en el Amazon y pillar uno de estos uno de estos ladrones uno de estos alargadores ¿no? las zapatillas o como lo llamen los plugs donde puedes conectar más enchufes de estos que son como redondos y que son cuatro y hay un cable y haces y ya directamente pues como que lo vas alargando compré uno de esos de 10 metros de cable porque necesitaba rollo moverme y necesitaba que el punto de luz me llegase a todas partes entonces compré uno de esos y luego después recuerden ustedes que yo tengo la puerta de casa un poco medio rota que no funciona cuando le doy al automatismo porque se partió y que me iba a comprar uno nuevo que dije menos mal que me ha salido este patrocinador porque con lo que me ha salido del patrocinador de la VPN voy a poder pagar esto para poder alargarlo pues bueno finalmente no fue necesario porque al final no ha habido no ha habido movida mi padre me ha dejado el suyo tenía dos así que me ha dejado uno de ellos Darkete se vendrá este fin de semana un poquito antes y a ver si somos capaces de pegarle ahí los puntos de soldadura y dejar los hechos y si ese es el caso pues ya estaría si ese es el caso lo único que nos queda es comprobar que la cosa funciona y ya estaría todo arreglado si este domingo yo me levanto y tengo el patio delantero perfectamente limpio y preparado el patio detrás perfectamente limpio y preparado y le doy al botón de abrir el garaje y si abre el garaje voy a ser la persona más feliz del mundo pero la persona más feliz del mundo va a ser increíble pero bueno como no sé si es el caso por ahora simplemente estoy moderadamente contento pues bueno aquí la cuestión es esa parte estaba reventada tenía que dejarlo todo como me hubiera encantado hacer la foto del antes y el después no lo haría porque claro me filtro o sea yo que sé se ponen ahí a buscar el google maps buscan mi pueblo se ponen como a buscar casa para casa que anda que no hay gente aquí pero se ponen a buscar y terminaré encontrando el match entonces no quiero no voy a enseñar los patios pero es verdad como que pues bueno habría estado habría estado nice ponerle el antes y el después porque de verdad que parece parece otro patio parece otra casa pero bueno me despierto el domingo el domingo ya había pillado el alargador y como ya no tenía que gastarme los ciento y pico euros que me iba a costar el soldador me he gastado ciento y pico euros en un water pressure en un water un washer pressure de estos maravillosísimos que básicamente es la máquina que hace un rollo se llena de agua y luego puedes echar agua a presión que es una maravilla hay algunos que son como super mega profesionales que son un carrito que tienes que ir arrastrando y esta clase de historias yo me he comprobado me he conformado con un modelo un poquito más pequeño creo que el otro era como demasiado así que pues bueno pues me he comprado uno un poquito más pequeño un poquito más asequible y la verdad es que hace increíblemente bien su trabajo así que oye magnífico bueno básicamente hace un tiempo me compré un soplador de hojas que el soplador de hojas ha sido mi mejor amigo en este duro duro momento y pues lo primero que hice fue buscar cuál era el punto óptimo para poder empezar a quitarle ramas al laurel y me di cuenta de que ese punto óptimo no existía porque todo estaba tan llenísimo de mierda que no había forma de no había forma de cascarlo así que lo que hice fue coger mi kit de jardinería que yo el año pasado me compré un kit con una palita con un rastrillo con unas tenacitas lince nunca pierdas la cordura peleando contra los algoritmos de redes y del destino un abrazo muchísimas gracias el que se acaba lautarnauta que se acaba de comprar un pack que triste y llanamente no puedo no puedo leer pero muchísimas gracias por la comi compañero muchísimas gracias por el café pues bueno aquí la cuestión es eso lo primero que hice fue arrancar los cardos nada más arrancar los cardos me di cuenta de que no había por donde cogerlos un cardo lo tienes que agarrar con guantes porque si no te vas a llenar la mano de espinitas y de cosas raras y tenía que trabajar con mascarilla porque había una cantidad de poli en el ambiente que obviamente pues no se podía aliviar así que me puse yo mi mascarita estaba con mis tenazas ahí cortando y arranclando con cosas y me saqué cajas de madera digo de madera cajas de cartón para ir echando la poda ahí para luego después que fuese más fácil llevarlo y tirarlo además de esto yo además de esto yo como que tengo tengo el esto igual a latinoamérica suena un poco extraño pero en españa no estamos en un punto de enfermedad con el reciclaje como pueda estar alemania o como pueda estar japón o corea pero aun con todo tenemos muchos cubos de basura muchos cubos de basura yo tengo un cubo de basura que hay cada pocos ramos de cubos de basura que sirve para el aceite básicamente pues cuando tienes rollo de aceite usado ya lo vuelves otra vez a meter en una botella luego coges la botella le das la vuelta y la tiras rollo el aceite en un depósito para reciclar ese aceite luego hacer jabones o lo que sea por otro lado tenemos las pilas que solían estar en las paradas de bus pero últimamente os estoy viendo en las farmacias y en los supermercados para reciclar las pilas hay puntos limpios donde puedes llevar portátiles móviles cosas que tengan batería de litio que tengan rollo que hacerse aparte y luego después los comunes que te vas a encontrar prácticamente en todas partes son el blanco que os he ido el blanco el azul que es de papel y de cartón te vas a encontrar el verde que es de vidrio que en algunos sitios es morado pero la mayoría de sitios es verde y es de vidrio te vas a encontrar el marrón con la tapa verde que es el de basura normal y corriente cuando no quieres reciclar nada lo echas todo ahí te vas a encontrar el amarillo que es el de envases ahí se echan latas ahí se echan bricks ahí se echa por span ahí se echa un poquito todo y luego después hay uno específico que están empezando a poner ahora y a lo mejor su pueblo todavía no lo tiene o etc etc que básicamente llevan básicamente ese es para los los orgánicos los orgánicos significa cáscaras de huevos significa cáscaras de frutos secos significa poda doméstica significa madera por ejemplo la madera de chopsticks que pillas cuando estás comiendo sushi por ejemplo la puedes tirar ahí y luego después en caso de que ustedes tengan como tengo yo un cubo de estos que son como muy chiquititos a lo mejor como de este tamaño más o menos con bolsas compostables si van a comprar a los centros de gran superficie la verdura y la fruta se las dan ya en bolsas biodegradables en bolsas compostables cogen esas bolsas compostables las ponen en un cubo de basura muy chiquitito y en ese cubo de basura muy chiquitito meten todo lo que pues eso todo lo que viene siendo restos de comida y esta clase de historias cosas que se deshagan que se descompongan y luego esta bolsa goteando magnífica la llevas mientras se está descomponiendo y tiene bolsita o sea tiene moscas dentro de la bolsa la tiras dentro de ese sitio y luego con eso hacen abonos y hacen fertilizantes que teniendo en cuenta que en España especialmente en Castilla tenemos un problema tan grande con el tema de la sequía y con el tema de que los campos no den lo que tienen que dar pues todo lo que sea hacer fertilizantes todo lo que sea ahorrar agua son magníficos entonces yo pues bueno siempre intento que el o sea hay veces como que yo que sé en Raúzza se compra un perfume y el perfume es la parte de arriba es de dos tipos de plástico dentro de un tipo de plástico tiene un metal porque tiene un un muelle para hacer el chis chis luego después la parte de abajo está unida a una está unida a un a un vidrio y luego el vidrio tiene las instrucciones de papel pegadas pues a ver pues tampoco me mato sinceramente tampoco voy a estar rollo ahí diseccionando un bote de perfume así para poder reciclarlo todo correctamente no se tira esa desperdicios comunes y ya está pero si es algo rollo como que no te lleva trabajo y simplemente es soltarlo en un cubo soltarlo en otro intento reciclar todo lo que pueda no pues bueno en este caso digamos que para poder coger todo lo que estaba podando y poder tirarlo dentro del del de compost del biodegradable porque pues así termina de hacer su ciclo o sea al final son flores descompuestas al final es hojas al final son ramas así que todo eso se puede utilizar para hacer abono pues bueno el desperdicio de café también es muy bueno para nutrir plantas sí, sí, es cierto también los pozos de café también lo puedes echar al compostable nosotros no lo echamos al compostable los echamos directamente por el desagüe porque como tienen mucha acidez pueden servir para evitar para evitar que se te atasque para evitar que se te atasque de comida o lo que sea el fregadero que no se os suele atascar nunca porque tenemos rollo como un o sea les recomiendo también si tienen el fregadero típico que se traga el agua que compren esto que es como una monedita de metal con agujeros que simplemente lo pones y toda la comida se queda ahí y luego lo levantan lo vuelcan en el cubo y lo vuelven otra vez a poner para evitar atascos y cosas de estas que he tenido atascos y son muy desagradables pero bueno pues básicamente la la básicamente es la es la es al final es bueno me he hecho ahí el café y directamente que se lo trague se lo trague este y que mantenga las tuberías sanas pero bueno aquí la cuestión es que sabía que probablemente todo lo que tuviese que sacar iba a ser compostable y sabía que iba a tener que sacar cosas pero no me figuraba que iba a tener que sacar tantas o sea no sé que ha pasado este otoño pero el laurel ha cagado hojas dios mía de mi vida kilos de hojas eh muy heavy pero muy muy heavy kilos en plural impresionante no sé que estoy haciendo que no estoy hablando con el con el puig con el con el del mercadona para empezar a venderle hojas de laurel porque una bolsa de 15 gramos de hojas de laurel en el mercadona cuesta dos euros eh señor tenemos negocio increíble pues bueno aquí básicamente tenía un soplador de hojas y pues lo que hice fue acercarme al sitio donde había hojas y directamente vu 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 que las hojas saliesen volando y que se quedasen como pues en el patio que tenía al otro lado simplemente pues para echar la mierda ahí salieron hojas salieron el salieron hojas salieron el las las florecillas de laurel que florecen una semana y luego se pudren o sea el laurel tiene una hoja o sea tiene una flor súper súper tonta pero las flores de laurel medio medio descompuestas las hojas o sea mogollón pero mogollón de basura palito ramas que pues le hice una primera tanda de simplemente empujar sacar de ahí todo lo que pudiese para que se quedase en un sitio en el que luego pudiese barrerlo con una escoba de jardín y que se quedase la cosa se quedase la cosa bien se consiguió más o menos en el sentido de que me quité lo gordo y empecé a ver piedra blanca debajo y yo es verdad que tenía piedra blanca se me había olvidado y básicamente pues bueno seguí rollo soplando y soplando y soplando hasta que llegó un punto en el que había salido la mayoría de esto luego después me agacho y veo que lo que viene siendo los troncos de los arbustos que insisto que los voy a arrancar todos en los troncos de los arbustos me encuentro que hay unos coágulos de hojas increíbles pero impresionantes pero impresionantes dios mío de mi vida o sea he dicho yo pero si todo lo que he sacado está el doble simplemente enredado entre las ramas de los arbustos y bueno pues ahí básicamente procedí a coger otra vez una escoba y a veces con la escoba es una escoba de jardín entonces puedo utilizar las dos partes tanto la parte del palo como la parte de barrer por la parte de barrer rollo pegándole fuerte para que terminase a echar las hojas y para rascar todo lo que pudiese y luego meter el palo para meterlo entre las partes nerviadas del arbusto para liberar la mayor cantidad de hojas posibles y cuando liberé la mayor cantidad de hojas posibles cogí el soplador de hojas y otra vez y directamente pues a soplar todo lo que todo lo que lo que salió bueno cuando terminé estaba el patio de hojas tío estaba el patio de hojas que dije yo a ver que narices hago yo con estas hojas ahora pues bueno básicamente lo que hice fue con el soplador las dejé todas en una esquina y una vez estaban todas en una esquina cogí una bolsa de estas grandes de basura y empecé rollo como a abrazarlas y a tirarlas abrazarlas y tirarlas abrazarlas y tirarlas y llené una y llené dos y llené tres y llené cuatro y me quedé sin bolsas de basura y tuve como que coger una bolsa de estas como culonas de las típicas que vas al supermercado y tienen una bolsa culona una de esas pero no era de basura cinco hojas digo cinco hojas cinco sacos cinco bolsas de basura de hojas dios mío de mi vida que también había alguna rama que también había alguna cosa pero dios mío de mi vida y de mi corazón pero bueno no pasa nada estaba limpio estaba libre salieron muchos caracoles la verdad las los bichos estos que son como bichos bola que aparecen y luego después se hace una bolita en caso de que se sientan amenazados realmente era como que soplaba la tierra cuando soplaba la tierra a lo mejor se levantaban un par de piedrillas blancas y les veías por ahí pululando se volvían otra vez a meter debajo de la tierra y volvía otra vez a colocar las estas y ya está y luego después si alguno como que se escapaba luego intentaba rollo como levantarse y volver otra vez a meterse dentro de la tierra entonces pues bueno eso en principio se quedó ahí hasta donde yo sé es parte del ecosistema supongo que esos bichos luego después nacen viven mueren se descomponen y al descomponerse como que el sustrato estará mejor porque tiene eso hay caracoles y me dijeron también como que la concha de caracol es magnífica para el tema del sustrato de la tierra no tengo ni idea de cómo funciona entonces pues bueno si alguno me dice no lince no eso son cochinillas y es una plaga invasiva se van a comer los se van a comer los cimientos de tu casa pues que me lo digan y pongo unas trampas de insectos pero vamos hasta donde yo sé es simplemente hasta donde yo sé es simplemente es simplemente eso pero bueno aquí la cuestión está en que pues se metían rollo cada dos por tres el problema de los el problema de los caracoles es que no los caracoles directamente como que se agarran a su hoja la hoja sale volando y los caracoles pues lo utilizan como si estuviesen surfeando por el aire en plan ang en the last airbender y ya pues bueno pues básicamente está está la cosa está la cosa regulera pues bueno pues mientras estaba rollo como abrazando las hojas cada vez que había un caracol le cogía y le dejaba otra vez en su sitio para que volviese por ahí con su familia y estuviese y estuviese a lo estuviese a lo suyo ¿no? y bueno pues nada conté muchos caracoles no vi muchas cochinillas y menos mal porque me dan me dan un poquito de me dan un poquito de asco no lo voy a mentir y ya pues llegó un punto en el que estaba todo limpio y como estaba todo limpio estaba rollo ya prácticamente ready para el día siguiente pues dejarlo limpio ¿cuál era el problema? que tenía que podar eso era simplemente quitar las hojas de la base del terreno luego después quedaba podar porque no solamente había que quitar los cardos sino que había que quitar todo lo demás entonces pues bueno arañas sí arañas están pero las arañas están solamente en el laurel tío las arañas están solamente como en el tronco del laurel no las he llegado a ver en otro sitio pero bueno sin más me puse rollo como a cortar cosas para empezar hay una para empezar hay una hay una palmera tío no sé muy bien porque hay una palmera ahí pero la palmera crece Dios mío de mi vida voy a cortar la palmera de raíz y voy a utilizarlo para abanicar a faraones porque es que absurdo pero completamente absurdo he cortado las hojas rollo por la mitad no sé si debería haber hecho eso o no debería haber hecho eso lo mismo es terrible para la planta pero sinceramente si pudiese si dependiese de mí le habría arrancado el suelo así que pues bueno simplemente pues cuando se estaba rollo como saliendo demasiado y estaba impidiendo el paso he cortado todas las hojas más o menos por la mitad sigue estando ahí bien sigue estando ahí a lo suyo pero ya pues se ha quitado del medio porque es que ya llegaba un punto tío en el que estaba rollo tan estaba tan tan hundido que no se podía hacer nada le corté las hojas a la mitad no exagero a los 10 minutos a los 10 minutos se hizo las hojas plonk y se volvieron otra vez a poner para arriba y yo Dios mío la planta estaba la pobre que no podía ni levantar las hojas impresionante y ahora nada pues no ha quedado bonita porque las hojas están partidas y cuando tienes una hoja como que va en plan hoja cuando la cortas por la mitad se queda como así se queda como en pico entonces se ha quedado rollo feísima pero pues no pasa nada porque pues la ves de lejos y queda guay hasta que te das cuenta de que tienes las hojas más cortadas y ahí ya cagaste pero bueno es lo que es la palmera está lidiada con ello los cardos están lidiados con ellos y luego después falta el laurel y los y los y los arbustos los arbustos hubo 3 o 4 arbustos que les quité la mitad de la planta pero la mitad de la planta literalmente o sea me puse rollo como apartar con el palo de la escoba vi un poco lo que tenían y dije mira ves ese tronco a tomar por el culo y el tronco clas 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 hasta arrancar la mitad de la planta y la mitad de la planta directamente a la caja de compostar y ya pues bueno lo conseguí más o menos dejar rollo bien supongo que si tienes mucho mucho tino y tienes una 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 sierra de estas automáticas y pues rollo ahí rollo como dejarlo con una forma así bonita estaba guay yo en mi caso lo único que tenía una polea así que con la polea lo que hice fue arrancar la mitad de la planta básicamente pero bueno no pasa nada se ha quedado ya como bonito la zona es accesible puedes pasar por debajo puedes pasar un cable si te hace falta para trabajar todo increíble lo único que me faltaba era el laurel y el laurel pues bueno corté la mitad de la planta también o sea había una zona por donde tenía que acceder para poder hacer la llave de agua para poder regar y esta clase de historias y no se podía acceder a esa parte del terreno porque había demasiado laurel entonces pues bueno le empecé a cortar plantas o sea ramas y ramas y ramas y ramas y ramas y ramas hasta que llega un punto en el que ya hay una pasarela donde puedes llegar a acceder a la fuente de agua y ya ahí divinamente la verdad súper 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 bien pues bueno pues una vez todo estaba hecho y me di o sea aproveché para comprobar que los desagües funcionaban bien que bajaba el agua si el agua tenía que filtrar y esta clase de historias todo funcionaba perfectamente ya dije correcto está todo guay me quedaban todavía alguna que otra planta porque pues al haber cortado los arbustos al haber cortado el laurel y todo esto como que faltaban cosillas que hacer pero le dejé el trabajo más o menos a la mitad vamos a decir y dejé rollo como toda la todo lo que había podado lo dejé rollo como en un costado para tirarlo por la noche Rosa vino a ayudarme cosa que estuvo muy muy bien de su parte porque Rosa es tremendamente alérgica a las plantas pero consiguió rollo ponerse una mascarilla y tanquearlo y nada pues nos hicimos cinco viajes hasta el hasta el cubo del compost de las narices para quitar prácticamente todo las hojas las tiré a la basura normal y corriente porque estaban en una bolsa de plástico que no se podía y técnicamente podría haber abierto las hojas y haber cogido puñados de hojas y haberlo metido pero tío mucho texto o sea quiero decir ya lo siento por contaminar un pelín más ya bastante ya bastante hago porque el tema es que los los sitios rollo para tirar el composto es muy fácil contaminarlos muy 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 fácil contaminarlos entonces para que la gente no tire ahí lo que no tiene que tirar rollo bolsas de basura que no corresponden a lo que sea en lugar de desbloquearlo para poder tirarlo entero básicamente tienen una portezuela así y tienes que abrir esa portezuela y tienes que meter lo que quieras compostar en una portezuela así de chiquitita entonces claro si yo tengo una bolsa así así no no sale así así de grande de bol o sea kilos de hojas de laurel ya podridas que quiero tirar pues no puedo directamente como darle al botón y tirarlo tendría como que meterlo en bolsas así de diminutas en lugar de cuatro bolsas serían decenas de ellas y no tengo no tengo el coño no tengo el coño para flores así que pues nada lo dejé todo perfectamente hecho lo metí todo dentro de la esta poda responsable pipipipipi y me volví otra vez a meter en casa y estaba tan cansado y estaba tan pegajoso tío después de haber estado con el vendaval se me había pegado el polen se me había pegado todo estaba tan asqueado pero no había terminado entonces no me metí en la ducha porque dije mañana voy a levantarme por la mañana voy a madrugar voy a terminar esto solamente puedo trabajar por las mañanas claro porque en un patio me da el sol por la mañana entero y en otro me da el sol por la tarde entero entonces el que voy a empezar a trabajar ahora es el de las tardes y el que daba el de por las mañanas era el que por la mañana estaba la sombra entonces pues bueno estuve trabajando la mañana entera y luego después esperamos a que se pusiese el sol para tirar las cosas de la basura y me tocó levantarme al día siguiente a las ocho y media de la mañana y seguir aprovechando el día porque cada vez que me he puesto a trabajar o sea me he acabado el primero y el segundo libro de Dresden Files el primer libro de Dresden Files son ocho horas y el segundo libro de Dresden Files son diez horas y me quedan tres horas del segundo libro y han sido los tres días de trabajo así que llevo diecisiete horas trabajadas en total más échale una hora más en el que haya estado con música o algo así porque no me enteraba de lo que me estaban diciendo simplemente porque estaba con la estaba con la con la esta increíble los audiobooks de Dresden Files recomendados para todos escopando Audible para poder pillar uno de los libros de forma completamente gratuita y dejar una comisión en el canal impresionantes súper recomendados pues bueno después de eso me dormí un poquito asqueado pegajoso me lavé con jabón los brazos simplemente para tener una parte del cuerpo que no estuviese pegajosa me metí en la cama al día siguiente me desperté a las ocho y media y aproveché para bajar y estuve hasta las dos currando terminando de soplar hojas terminando de colocar las piedras que se habían descolocado terminando de varear los árboles para que cayese todo quitar toda la mierda luego después recoger todo lo que se había quedado en las zonas exteriores que tenía la esta y ya estaba todo súper bien con un pequeño problema un pequeño dilema que es que todo estaba negro como el soá con grillo estaba todo fatal pero fatal 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 pero no pasa nada porque me compré yo mi tremendísimo de Power Washer y con el tremendísimo de Power Washer esta mañana me he despertado me he tomado un poquito de cafeína así mientras estaba me he tomado las vitaminas y toda esta clase de historias porque bueno ya saben ustedes que en fin soy un señor que tiene una deficiencia de vitamina de sol bastante considerable así que pues me tomo yo mis suplementos para vitamina D en lo que tiene y nada después de eso he estado leyendo las instrucciones de cómo montar la máquina he dejado la máquina perfectamente montada unas dos horas después ya era un maestro de cómo utilizarla y pues he vuelto otra vez al patio he vuelto otra vez a dejar el alargador perfectamente conectado para que le llegase la corriente he vuelto a dejar la manguera operativa y lista para activarlo y poder hacer chuchu 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 y ponerme a trabajar y nada básicamente he hecho la cosa más satisfactoria del mundo que es darle al power washer y ha sido bastante bastante chulo tengo como diferentes cabezas una cabeza me permite como hacer un punto como si fuese un rasho láser otra me permite hacer como una una presión considerable pero rollo más más disperso para poder darle tengo otra que directamente es como como si fuese una aspiradora pero simplemente pues tiene un aspersor que echa eso en el suelo tengo otro que tiene como un tanque para poder meter detergente diluido en agua para poder dejarlo todo lleno de lejía y todo súper bien así que pues nada he empezado con el gear de lejía con un poquito de lejía con detergente para embadurnar súper bien todo estaba había como depósitos de tierra cosas negras manchas que yo creo que no se han llegado a quitar nunca todo fatal y he aprovechado para pegarle un buen repaso todo eso y cuando he terminado de dejarlo actuar a lo mejor unos 10 15 minutos aproximadamente he vuelto otra vez con el difusor y básicamente pues he empujado todo eso y he aprovechado para las partes donde se veía un poco de negro dejarlo en plan en un puntito y ha levantado la mierda como se ha llevado la mierda increíble la mejor compra que he hecho en meses tenía que haber hecho directo solamente para haberme desgrabado y ya habría terminado de ser el culmen pero bueno he terminado rollo de dejarlo súper súper mega bien colocadito y luego después me quedaba ya que estaba con el tema del agua en la zona donde accedes para dejar el coche en el garaje había como mucho musguillo y el musguillo la verdad es que no me terminaba de gustar ahí y sé que perfectamente podía levantar todo el musgo ese con la pistola de agua así que me he acercado con la pistola de agua y básicamente lo he puesto en modo punto y allá donde he visto musguillo he hecho y el musguillo y se ha convertido en chocapic y ya pues nada ya he dejado todo niqueladísimo la rampita la he dejado le he pasado también con un poquito de detergente le he pasado ahí un poquito de tal además está muy bien porque como es el típico tile que es cuadrado ha sido lo típico de vale empezamos con esta bajamos como si fuese un videojuego haciendo el tetris de los que había pasado y los que no había pasado y ha llegado un punto en el que se ha quedado todo súper 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 limpio pero súper limpio lo he desconectado todo y ya está nice ya está perfecto ¿cuál es el problema ahora? que sigo teniendo unas jardineras que están hasta arriba de mierda pero mierda con mayúsculas hay cactus que no quiero tener hay plantas secas que no valen absolutamente para nada hay como muchas cosas que me gustaría que desapareciesen para poder ponerle tierra buena y para poder ahí pues simplemente meterle un poquito un poquito de menta una hierba buena un poquito de cilantro un poquito de un poquito de 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 albahaca ¿no? hacer ahí pues unas hierbas aromáticas solamente no quiero flores quiero hierbas aromáticas que luego después pueda comerme ¿no? y bueno pues tengo las las semillitas ya listas y simplemente me queda pues escoger que jardinera quiero que tenga lo que lo que sea y tengo simplemente pues que echarle que echarle agüita y que asegurarme de que va de que va bien pero bueno tengo un par de regadores automáticos también de esto típico que es como un cable que va hacia hacia la planta que le enroscas una botella y que le llenas agua y que ya va como va echando el agua poquito a poco pero ya veré un poco ya veré un poco a ver que a ver que va con ello por ahora el patio se ha quedado muy 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 limpio lo que me toca mañana por la tarde no por la mañana es irme al patio de las tardes en lugar del patio de las mañanas y ahí la idea va a ser arrancar un par de cardos también que han salido que bueno pues esos ponenme los guantes de jardinería tirar y arrancar de cuajo todas las plantas que no me gusten y luego después básicamente pues soplarle un poco para quitar todo el polvo y dejarle una esquina aspirar ese polvo con la misma máquina para luego después limpiarlo y quitarlo de ahí y luego lo último que me queda es darle con el power washer quiero rollo volver otra vez a darle con la energía con detergente pasarlo dejarlo limpito 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 y ya en el momento en el que eso acabe que probablemente será mañana miércoles el jueves y el viernes lo que me queda sea arrancar todas las malas hierbas volver otra vez a hacer un par de bolsas para meter todas las malas hierbas ahí y ya empezar a plantar las semillitas que ya he mirado rollo tú tenés internet de cómo hacerlo me han recomendado que ponga las paletitas estas de esto es albahaca esto es romero esto no sé qué y clavarlo para saber un poco qué es lo que estoy haciendo que el momento ideal para hacerlos antes de que llegue el verano porque pueden sobrevivir al verano especialmente si tienen sombra y si tienen suficiente agua pero no van a germinar en verano o es más complicado que te germinen muchas plantas y en verano entonces hay que aprovechar estas últimas dos semanas antes de que lleve el calor gordo para que simplemente nazca la planta y luego después seguir metiéndole seguir metiéndole cosas la idea de esto por lo que he visto es vaciar por completo la jardinera por si acaso tuviese bichos tuviese chinches o cualquier cosilla de estas y luego después meterle rollo sustrato completamente nuevo he comprado también unas perlas de cerámica que me han recomendado para meterlas simplemente pues para que el agua se reparta mucho porque si no puede hacer como un café que al final se queda como muy denso y el agua no llega hacia la parte de abajo entonces eso ayuda a que el agua vaya con todo y si luego después ves que hay como zonas en las que le da mucho el sol le da poco el sol o lo que sea siempre puedes hacer lo típico de meterlo en alguna en una terracita cerrada o algo así para hacer un poco el efecto invernadero en caso de que sea invierno o siempre puedes rollo como dejarlo debajo de una escalera o algo así para que le dé mucha luz durante el día pero no le dé directamente el sol para que no matar la planta para no cocerla y ya dejarlo con eso y bueno básicamente estoy viendo como diferentes formas diferentes ideas para pues dónde poner lo que quiero poner y qué crece lo que tiene que crecer y esta clase de historias y pues nada tengo rollo como plan para mañana que creo que voy a dejar ya todo listo en el patio de las tardes y ya probablemente jueves sea aclimatar todo lo que es arrancar malas hierbas de las maceteras y aprovechar para volver otra vez a ponerles las baitas de cerámica volver a ponerles la tengo como un saco de 5 kilos de sustrato bueno y esta clase de historias y luego después ya probablemente si no es el jueves será el viernes será lo de coger el dedo hacer así meter unas cuantas semillas volver a cerrarlo echarle agua y ver que la naturaleza sigue a su curso y pues con algo de suerte antes de este fin de semana haber terminado mi arco de reparar el jardín y mi arco de inminente jardinería en caso de que haya sido así que espero que sí espero que haya sido que haya sido tal cual ya lo único que me quedaría sería arreglar la puerta que quiero pensar que Darkete va a ser capaz de arreglarlo y si Darkete es capaz de arreglar la puerta sería el hombre más feliz del mundo porque habría recuperado mi garaje habría recuperado mi patio delantero y habría recuperado mi patio trasero y eso muchas veces el tema del adulting es como jaja xd adulting jaja xd no sé qué pero hasta que no recuperas no sabes la paz que da el tener las cosas bien tener las cosas limpias y tener las cosas en su sitio es un sentimiento indescriptible y y esto es meme pero si esto es meme pero si quieren no es meme ha sido muy gracioso lo que ha ocurrido mientras yo he estado trabajando porque he estado 20 horas alrededor de mi patio pendiente de lo que hacía los vecinos esta clase de historias o sea ahora que he estado viviendo tengo la sensación de que no sé dónde me he mudado tío o sea para empezar recuerdan ustedes el señor que estaba discutiendo fortísimo pero fortísimo con el latino que tengo enfrente y el latino estaba como o sea estaba como si no fuese la conversación con él y el otro estaba gritando le estaba dando así en el pecho y el latino estaba como chill estaba en el nirvana pues bueno este mismo latino con la mujer se asomaron a mi patio como si fuese Ernie en Barrio Sésamo o sea literalmente los dos hicieron así y yo estaba trabajando hicieron así estuvieron como 30 a 45 segundos rollo mirándome fijamente en plan para ver que estaba haciendo y me giré en plan buenos días y ellos hicieron así hicieron y se dio la vuelta y se fueron y yo ¿y este descaro? como joven a los frances tal cual y yo ¿y este descaro? ¿podemos por favor mantener un poquito la privacidad de la gente? hay una valla por algo ¿no? pues bueno se asomaron así para ver un poco qué pasaba con la metichada los señores de los porros que cada día tengo menos claro qué cojones está pasando en esa casa lo mismo es una pensión ilegal o sea no sé qué es lo que pasa me encontré como varias personas que no había visto nunca que estaban en el este hablando había un un argentino o algo así no sé por qué argentino me persigue si no era argentino era uruguayo pero tenía un acento tenía ese acento y estaba hablando por teléfono diciéndole a una persona los consejos para engañar al estado español para que te den los papeles estaba diciendo no pero tú te falsificas esto te falsificas lo otro te falsificas lo otro y ya directamente lo mandas y ya te mandarán los papeles y estaba el tío así en la puerta directamente o sea en la ventana directamente hablando teniendo la conversación tal cual y yo mirando en plan flipando este señor es la primera vez que le veo o sea es una edad así como de mediana edad el pelo ya plateado hablando es la primera o sea quiero decir si uno en mi vecino fuese argentino lo sabría pues bueno no sé muy bien qué pasaba pero ahí quedó ¿no? y luego después en los de aquí en los que están el día entero discutiendo fui testigo a un fui testigo a un fui testigo de una discusión que empezó dentro del coche siguió al salir del coche siguió cuando se metió en casa y cuando me metí en casa ya a ducharme a prepararme y tal seguían discutiendo y yo pensando Dios mío ¿saben los típicos vídeos estos? donde dicen la madre estadounidense dice ay Roger no te vayas sin beberte tu tu zumito de naranja y llévate 20 dólares por lo que pueda pasar pásalo bien con tus amigos lo que sea y luego después la madre española como contrapartida es una especie de basilisco que lo único que sabe es comunicarse gritando y ejerciendo la violencia es esa madre es esa madre hay veces en las que hay veces en las que hay veces en las que el meme es real y en este caso el meme era bien real pues bueno cuando se han terminado de meter ha aparecido un coche policía el coche policía ha aparcado en mi puerta y yo ha llegado un punto en el que he hecho ¿qué está pasando? ¿el policía habrá venido a por mí? porque estoy haciendo mucho ruido con las máquinas y llevo tres días seguidos dándole a las máquinas y ya ha llegado un punto en el que se han cansado de mí y como se han cansado de mí vienen a detenerme a decirme que pare de hacer con las máquinas y vienen a echarme la bronca viene a la vecina porque estamos llegando a un punto en el que está cerca de un altercado doméstico para invertir a ver qué está pasando o está ocurriendo que se va a ir a la casa de los porreros y se fue a la casa de los porreros se fue a la casa de los porreros se metió y después de meterse ahí estuvo un rato salió se metió en su coche y se largó y yo pensando habrá venido a hacer una redada habrá venido porque le han pillado al argentino con lo de los papeles falsos y ha venido por él tendrá a esta gente en el sótano a lo mejor estarán cultivando y habrá venido a mirar tal o ha venido a comprar o ha venido a comprar quién sabe pero bueno vino compró vini vini vinci que se dice vino conquistó y venció fue un poco fue una cosa sinceramente fue sinceramente fue una cosa pero bueno en fin pues ya está pues ya terminó terminó un poco mi arco de estar perdiendo las mañanas ahí enganchado dentro de poquito quiero pensar que mañana estará el otro patio perfectamente limpio perfectamente hecho el jueves quiero pensar que estarán saneadas todas las jardineras y si están saneadas todas las jardineras pues ya lo único que me queda es empezar a plantar pantitas y ya les diré a ver qué tal a ver vini vini petardo un poco sí quién sabe quién sabe pero lo mismo pero lo mismo un poco sí así que pues así que pues bueno pues ese es un poco es un poco el resumen de cómo multiclasea druida por ahora no por ahora tengo que seguir mirando cosas tengo que seguir buscando información sobre si los bichos está bien porque tiene su ecosistema y ya está o si debería de preocuparme porque estuviesen esos bichitos ahí y ya está supongo que si fuesen peligrosos estarían rollo como comiéndose las plantas o las raíces y se me estarían muriendo las plantas y es lo contrario o sea tengo 2 metros cuadrados por 2 metros cuadrados bueno 2 por 2 son 2 metros cuadrados tengo como 2 metros cuadrados va a ver igual son más igual son 4 metros cuadrados tengo 4 metros cuadrados es un vergel es demasiado frondoso así que quiero pensar que no quiero pensar que no a ver veneno y fuego en cantidades Dios mío a ver si fuesen rollo como mosquitos un avispero o alguna cosilla de estas en ese caso pues sí en ese caso sí que creo como que tomaría cartas el asunto pero lo único que he visto han sido caracoles y los bichitos y los bichitos estos chiquitinos los bichinos o sea se llaman cochinillas ¿no? las que son como un bicho bola déjenme que lo busque es tal cual sí es tal cual son estas de aquí son las cochinillas son las cochinillas estas no digo he visto también unos blanquitos los blanquitos son son la cría antes de que se les ponga duro el este flipas increíble pues sí son estos a ver o sea no me gusta verlos sinceramente no me gusta verlos son como son como desagradables ¿no? pero tampoco tampoco sé tampoco sé muy bien cómo eliminar las cochinillas eliminar las cochinillas de las plantas o sea criptopack 100 anticochinillas tal cual o sea sé que sé que hay como como de esto porque el anterior propietario se dejó perdido rollo medio enterrado tenía como un como enterrado tenía un tenía una tenía una tenía una de estas tenía una una trampa de estas que no era para cucarachas era para para insectos de patio entonces supongo que supongo que estará que pues bueno supongo que querría controlarlos ¿no? pero no lo sé los caracoles sí que pueden comerse tus plantas los caracoles no me preocupan porque no voy a plantar nada que me quiera comer dentro de ese sitio o sea lo que me quiero comer va a ir todo a macetas porque si veo que se están quemando o veo que lo están pasando muy mal pues en ese caso tengo la posibilidad de cambiarlo de sitio que es lo que quiero esas cochinillas se usan como edulcorante alimenticio por ejemplo en el yogur de fresa que me estás hablando impresionante la verdad comer bichitos está muy bien los caracoles sí que pueden comerse yo me preocuparía más por los caracoles no sé si en España han llegado los famosos caracoles africanos que supone que tienen un montón de enfermedades que me estás hablando caracol africano voy a buscar caracol africano wow la imagen la imagen dios mío de mi vida la imagen de los caracoles que lo están cogiendo con una mano entera dios mío de mi vida pero cuánto pueden crecer los caracoles estos wow alucino wow a ver pues no te sé no te sé diferenciar si un caracol es africano o no supongo que si la concha del caracol común es redonda y la concha del caracol gigante este es más como lo otro caracol nativo concha color nácar de hueso o pardo claro líneas suaves o casi inexistentes color pardo o gris claro caracol africano concha color rojiza café oscuro con líneas negras irregulares muy marcadas pie color negro gris oscuro café oscuro guapo no sabría decirte no sabría decirte si son como grisecitos o son como muy marrones no me he fijado a ver sé que no tienen el tamaño de un chihuahua no eso eso soy consciente de que no es así vale no uno dice que tiene 5 centímetros y dice que tiene otro tiene 10 centímetros vale si hubiese visto un caracol como una picha si hubiese visto un caracol como un silbato sabría que son así nada tienen que ser chiquititos tienen que ser los de 5 centímetros seguramente rollo como máximo 5 centímetros tienen que ser de estos que movida regional que hace 50 caracoles africanos wow caracol gigante africano una plaga que vive en nuestro entorno alucinas eh que horror y son como tóxicos recuerde que se encuentra caracoles africanos no tenga contacto directo con ellos use unos guantes de látex y tómelo con la coraza introduzcalo en doble bolsa con cal y sal y cierre esta en caso de emergencia y si son más de 20 especímenes comuníquese con wow pero pero que está pasando con estos son tóxicos de narices o que cojalo y metalo rollo gaselo gaselo y un abeldo dios mio de mi vida alucinas eh el tema con las cochillinas es que pueden infectar plantas cercanas nunca preguntas de que está hecho el carmín si tienen E120 o ácido cármico es que han usado cochinillas las cochinillas le da tanto asquito a la gente que lo llaman ácido cármico o E120 para que la peña no salga corriendo a leer los ingredientes hay unas ah pero tiene que estar muy bien para los veganos porque los veganos si no quieren comer insectos cuando vean rollo el E120 ya saben que no que huyen hay unas cochinillas únicas en una especie de nopal acá en México que se usaban para el tinte rojo de las pinturas uno de los negocios lucrativos de la nueva España en internet dicen que la concha de caracol nativo suele ser muy lisa mientras que la del africano tiene patrones muy marcados el caracol normal no son tan grandes y casi siempre son café claro alala 10 centímetros pero donde vas con tremenda herramienta permiso de armas un francés ya estaría buscando receta para comérselos hola lince aquí en el bus viéndote mientras voy a donde vivo suerte con el viaje compi en fin mi abuela le preguntó a un primo biólogo y le dijo hierva esa mierda y córtese la mano con la que lo agarro dios mío que me están hablando las cochinillas del carmín no es lo mismo que las cochinillas de la humedad sabes que exporta canales aparte de plátano cochinillas plagan mucho en las pencas entiendo entiendo pues bueno pues no sé pues si veo o sea miraré algún vídeo al respecto y si veo rollo como que hay que controlarlas o lo que sea pues compraré las plantas las dejaré rollo en puntos estratégicos y que se maten ellas solas sin más también es verdad que a ver o sea el tema de utilizar los pesticidas dentro de dentro de esto es que no no sé hasta qué punto en el momento en el que tienes insectos se van a convertir en una plaga y hay que lidiar o hay como posibilidad de que formen parte del ecosistema en el que están entonces no no sé no sé cómo va pero bueno me informaré un poco y ya veré ya veré ya veré si quieres si tienes hazte yogur casero y te marcas un yogur de fresco ya sabemos lo del paso en el medievo cuando dejaron de crecer los caracoles ojo que ganan multeataque el caracol africano te puede transmitir la meningitis what increíble impresionante mírate si las mariquitas se los comen que son full carnívoras y va bien se pueden comprar en Amazon el tema está en que no he visto ninguna mariquita o sea lo único que he visto han sido los bichos chiquititos cada vez que levanto cada vez que levanto algo y luego después los caracoles que es verdad que hay por ahí pero los caracoles son chiquititos o sea el caracol más grande que me he encontrado será así ¿sabes? será rollo como uy me han prohibido ya no me van a dejar entrar en Corea el más gordo que me he encontrado ahora ha sido así lo he cogido con los guantes rollo así con cuidado y luego después lo he dejado en su sitio pero más o menos así no había rollo ningún así tocho tener patos es una manera ecológica de mantener a raya los caracoles para ellos es una delicia una delicia es increíble está muy bien ay Dios mío beniquitis es del cerebro ¿cómo te pueden infectar de eso? supongo que a ver si tienen si tienen el patógeno lo que sea y lo pasan pues es lo que es hay varios repelentes de insectos incluso caseros que sirven para ahuyentar ciertos insectos plaga sin dañar el ecosistema checa y pregunta eso haré iré mirando iré mirando iré mirando pero bueno coge los caracoles si los haces en salsa lo mismo son caracoles africanos los hago ahí con la salsita de ajo y al hacer me muero no, no me gusta no comería no comería insectos si como insectos que sea como la cochinilla simplemente como que la hayan ¿sabes? que lo hayan utilizado como colorante y fuera pero prefiero prefiero no comer no comer insecto me da un poquito de me da un poquito de cosa sinceramente el dilema francés comerse unos caracoles o engordar al pato con ello tan real hablando de la señita ayer andaba viendo una streamer coreana un seguidor le preguntó de la tienes pequeña señal y la dija la chica dijo que ya no es tan importante no sé qué tan verdad sea lo de los patos son lo mismo que los franceses pero mejores yo hacía un repelente con agua jabón y guindilla en polvo a mi primo de 13 años le dio meningitis de milagro no murió y ni secuelas tuvo literalmente un milagro de los peores días de mi vida dios mío los chapulines están tristes de que no quieras comerlos me encantó lo de agarrarlo con guantes y mételo en una bolsa doble con cal sí sí la cochinilla en sí no hace nada no se mueven del sitio hacen una concha para protegerse y encima y empiezan a comer de hecho las hembras no tienen ni patas ¿cómo? voy a tener que verme un documental de las cochinillas de forma urgente agua como medio guindilla como repelente y jabón para que se ayudiera flipas como mexicano recomiendo tratar de comer chapulín y jumil al menos antes de decir que no son para ti está bien no sé si fuese a México si probaría el chapulín pero bueno está potente el oro de las cochinillas lo está lo está está potentísimo bueno peña les iré les iré informando literalmente les iré informando ya les diré si podemos poner un vídeo para el cine del viernes pueden ponerlo y que no sea muy asqueroso por favor que no me gusta ver insectos y estoy convencida que a mucha gente dan poco pero ya ya lo vamos ya lo vamos mirando meningitis no es una enfermedad es una condición derivada es literalmente que se te hierve el cerebro por alta temperatura del cuerpo wow pues nada miedo desbloqueado a los caracoles si veo un caracol de 10 centímetros pues no lo pillaré 10 centímetros que será más o menos como esto si veo un caracol de este tamaño pues no pues no lo cogeré no cogeré un caracol así de grande si veo un caracol así de grande no pasa nada que movida chaval 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 Gracias.